16 cosas sobre la comida que deberías saber urgentemente Aquello que comes cada día puede encerrar secretos que pocas personas conocen No te las pierdas 1. El color del pimiento no afecta a su sabor Cuando más pequeño más picante 2. El aguacate es una de las frutas que más estropean, en serio Hay que comerlo rápido en cuanto lo abres Nunca debes de dar aguacates a un ave, porque es la mina para ellos 3. El diseño de una galleta Oreo es una variante del logotipo de su fabricante, Nabisco Sin embargo, muchos creen que se trata de la cruz de Lorena, que usaban los templarios Otros ven simplemente un trébol de cuatro hojas 4. No se sabe por qué, pero los mosquitos se ven atraídos por gente que ha comido plátanos recientemente 5. Cada marca de agua tiene un tipo de agua diferente No vas a encontrar dos fuentes de agua que sean exactamente iguales 6. Colorear alimentos con colorante rojo o amarillo hacia los niños más hiperactivos 7. El color rojo de yogures, helados y refrescos de fresas sales de la cochinilla y otros insectos Cuando veas que aparece en los ingredientes ácido carmínico, eh, 120 8. Los granos de café son, en realidad, frutos Debería llamarse frutos de café 9. Los japoneses consideran el té frío como un veneno que hace daño al estómago No se debería tomar té si no está recién preparado 10. La miel no se estropea El bote de miel más antiguo del mundo se encontró en una tumba egipcia y se encontró que todavía era apta para el consumo 11. El queso camembert nunca debe consumirse después de la fecha de caducidad 12. Si colocas un huevo en el agua y flota, significa que ya no es comestible Esto ocurre porque se generan gases en el interior 13. Las manchas rojas que se encuentran a veces dentro de un huevo Son sangre causadas por un vaso sanguíneo roto durante la formación del huevo 14. La ensalada de repollo duplica la quema de grasa ayudándote a perder peso 15. Comer un poco de chocolate después de comer, llegará a la sangre en forma de glucosa Esto te deja saciado por más tiempo y evitará que picotees luego 16. La comida siempre sabe mejor por la noche No olvides compartir el video con tus amigos, darle like y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros videos nuevos Hasta la próxima